Ya por fin llegamos, después de 4 horas para llegar aquí, el camino es súper malo. Mira para allá cómo está eso, ahora está en el frío. Mira para allá, para allá, para allá, mira para allá, mira para allá, esto está precioso, esto está precioso, esto está precioso, esto está precioso. Alta el frío, pero está bueno, es un frío tremendo, pero nada menos. Ahora que nos vemos, ahora tú puedes ver nuevamente hacia acá, aquí está el abadito, que son 1, 2, 3, 4, 5 horas. Ok, bye.